La colectividad ucraniana en Encarnación festeja este jueves la Noche Buena y este viernes la Navidad. Hoy es la Noche Buena tradicional ucraniana, ortodoxa o de la otra iglesia, pero todos los ucranianos respetamos la tradición que trajeron nuestros padres o nuestros abuelos de Ucrania, entonces seguimos nosotros la tradición. Bueno, hoy se festeja Noche Buena y mañana Navidad sería. Así es, hoy los chicos salen de cada iglesia a cantar casa por casa los villancicos y así esperar la llegada del Señor. La mayoría son todos, solo la calle principal, todos son descendientes ucranianos, entonces estaban los chicos cantando, preparándose para esta noche y hoy a las 6 de la tarde salen, hasta las 12 de la noche van a recorrer casa por casa para cantar los villancicos a la gente. Se les da un plus de alguito de dinero para que ellos puedan después festejar todos juntos, porque son 15 criaturas que van encabezadas por una señora que les dirige a todos, y entonces se recauda alguito para que ellos puedan hacer su festejo de tres reyes. La iglesia ortodoxa porque el padre Demetrio viajó a Brasil, se fue a Curitiba a visitar a sus familiares. Pasando las 12 de la noche la cena y mañana tenemos otra vez almuerzo así con los amigos para compartir el día. Mañana feriado, mañana feriado total, no hay trabajo. No, no. ¿Y después se viene año nuevo ya? Después tenemos la víspera del año nuevo, el jueves que viene se hace un encuentro de coro con todas las iglesias en el salón ucraniano de la Delicia en Santo Domingo. Sí, ahí van a venir Fran, Alborada, Capitán Miranda, Natalia. Ahí el gran encuentro se hace el encuentro de coro y ahí viene el Git Moroz, se le dice. San Nicolás viene con los regalos a los chicos, entonces los chicos se entusiasman demasiado para ir para esa fiesta. ¿Y tampoco se va a trabajar en el jueves? Tampoco, el año nuevo, el 14, tampoco se trabaja. Cumpliendo con la tradición de sus antepasados, los niños visitan casa por casa, donde son obsequiados con dinero para festejar la llegada de los tres reyes magos.